Muy buenas noches amigos, Enrique Castillo los saluda, les da la bienvenida a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. En el penúltimo, o sí, en el penúltimo domingo en el que vamos a poder ver encuestas, ya no vamos a poder ver sino solamente hasta el próximo domingo. Y hoy día salió una encuesta de la República. Estos son los resultados, aquí tenemos los cuadros. Para comentarlos con ustedes, va el primero. Pero, Susana Villarán, ¿debe dejar el cargo de alcaldesa? Sí lo debe dejar, 47.5%. No lo debe dejar, 38.1%. Hay una diferencia con la encuesta que salió del 18 al 20 de febrero. En blancos, 9.3, viciado 5.1. Estos son los votos emitidos, según la encuesta de GFK publicada por la República. Debe dejar el cuadro de alcaldesa simulacro de votación. Sí lo debe dejar, 55.5%. No lo debe dejar, 44.5%. Esta es la aproximación que se hace mediante esta encuesta de GFK que se ha publicado en la República. Como ustedes pueden ver, el sí ha subido ocho décimas, mientras que el no ha subido también las mismas ocho décimas. Lo que quiere decir que se ha desacelerado la caída del sí y se ha desacelerado también la subida del no. Casi, casi están iguales. La encuesta de CPI de ayer daba 10 puntos de ventaja al sí. Y, según lo que nos hemos podido enterar, el día de hoy sale una encuesta, en la noche, que está dando ocho puntos de diferencia. Una encuesta que la semana pasada le había dado 10 puntos de diferencia y anteriormente 16. Con lo cual se nota que el no ha ido deteniendo su marcha y el sí también ha ido deteniendo su caída. Muy bien, esto como marco para una conversación sumamente interesante que tendremos el día de hoy con Julio Kotler, el destacado sociólogo que nos acompañará, y Lourdes Flores Nano, que también estará con nosotros. Empezaremos la entrevista justamente con el doctor Julio Kotler, a quien le damos la más cordial bienvenida, porque después de varios meses podemos tenerlo aquí en nuestros estudios. Doctor Kotler, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensa usted de este proceso de revocatoria que estamos viviendo, con estos resultados, con esta expectativa, que ya se tiene, no sé si decir solo en Lima o en todo el Perú, porque los partidos políticos se han metido de lleno en esto? ¿Qué piensa usted? Bueno, que es un proceso muy peligroso, porque abre una caja de Pandora de la que pueden salir todas las sorpresas que uno se puede imaginar. Esta es una campaña que Montesino se debe haber reído bastante, porque todas las técnicas que él ha usado de vilipendio, insultos, groserías, han estado de por medio, en que ha habido mensajes de conspiraciones internacionales y del oportunismo del APRA, que es realmente impresionante. ¿Por qué dice usted que es peligrosísimo este proceso? Porque cualquiera va a aprender de que usted puede acabar con las autoridades insultándolas, vejándolas, vejándolas, ridiculizándolas. Y eso es la técnica populista más corriente del mundo. Estos son escuelas de aprendizaje de cómo es que se votan a las autoridades. ¿Por qué cree usted que empieza este proceso con una altísima aprobación a una revocatoria de Susana Villarán, en los segmentos CDE, en el B también y con apoyo de la A? Es decir, gran parte de Lima quería ver fuera a Susana Villarán. ¿Cree usted que esto es resultado solo de los insultos? No, por supuesto que no. Ella, las autoridades se enclaustraron totalmente y nadie supo nada de lo que estaban haciendo durante cerca de dos años. Pensaban que todo tenía que ser un problema de carácter técnico y se olvidaron del carácter político de una autoridad municipal. Frente a esa situación era una situación de silencio, de enclaustramiento y de tecnocrático, de conducta tan tecnocrática que nadie entendía nada. Pero además hubo otra cuestión, y yo creo que es muy importante. Susana Villarán ha sido la única que ha tenido el coraje de meterse con dos problemas cruciales de Lima, el de la parada y el del transporte. Cosa que ha pisado muchísimos callos. Y para mucha gente ha significado una situación de crisis y de reacción negativa. Ella no supo preparar políticamente el terreno para una y otra cosa. De tal manera de conseguir un apoyo ciudadano, de que la gente comprendiera. Tardíamente ha comprendido. ¿Y alcanzará? Mire, las encuestas se tienen que ver en términos de tendencias. No se puede ver en términos de fotografías. Si usted ve la tendencia, es impresionante. Porque ella comenzó con 18% de aprobación y está ahora en 40. Significa que si es que se dedica a explicar, a convocar, a informar, a movilizar a la población, puede ganar. ¿Es un error que no vaya al debate o exposición de motivos? Yo creo que debería ir. Debería ir. Exponiéndose a que le digan de todo. Pero existe el coraje, ¿no? Sí, claro. Ha tenido el coraje para hacer lo de la parada y la reforma de transportes. Debe tener el coraje para enfrentarse a los insultos de un... Mulder, por ejemplo. O de los turbios manejos montesinistas de los comunicores, ¿no? Ahora, la población de Lima quiere escucharla a ella, obviamente. Por eso sostengo, de pronto es un error, que no asista. Pero quiero ir un poco más allá y preguntarle justamente su opinión sobre el desempeño de los partidos políticos. Porque se ha criticado, por ejemplo, al PPC de estar envuelto con Tierra y Libertad y con los radicales de Patria Roja. O el APRA en una alianza con Solidaridad Nacional. ¿Cómo ve usted el desempeño de estos partidos nacionales en un tema de revocatoria local? Para comenzar, yo no estoy de acuerdo con partidos políticos. Estos no son partidos políticos. El Perú no tiene partidos políticos. ¿Ya ni el APRA lo es? Ni el APRA lo es. Acuña lo gana. Tienen dos representantes en el Congreso. El partido de masas, el partido histórico del Perú, en este momento sin Alan García, no existe. Entonces, digamos que es Alan García, junto con comunicores y con todos estos turbios personajes. Al otro lado, lo que es importante, lo que es novedoso, es que se han juntado personajes de muy diferente signo político. Para defender una cosa. No es para defender a Susana Villarán. Es para defender la institucionalidad. Estamos hablando de una cualidad o de una buena cosa. Estamos hablando de poca coherencia. De muy buena cosa. Yo creo que el hecho de que Lourdes Flores con Kuczynski y estén apoyando el no. Como le insisto, yo no creo que estén apoyando a Susana Villarán. Estén apoyando la institucionalidad porque saben que esto deja abiertas las puertas para que cualquier cosa pueda acabar mañana con la institucionalidad. Pero Kuczynski marca distancia y dice, yo, cuidado, voy a apoyar a Susana Villarán, pero a todos los demás regidores sí los quiero vacar. Los quiero revocar. Bueno, eso me parece muy mal. Él debe apoyar para que la institución permanezca. Hacer la campaña, la crítica, todas las observaciones que usted, que se merecen tener porque no se puede darle carta abierta a las autoridades. Pero no es las personas a las que usted va a defenderse, sino a la institucionalidad. O sea, cuatro años. Aunque no le guste, usted tiene que estar dispuesto a aceptar cuál ha sido la opción de la mayoría ciudadana. Muchos incluso han cuestionado a CONFIEP y algunos han dicho, no tiene sentido que CONFIEP y los empresarios estén apoyando a quienes están deteniendo el desarrollo del país contra Conga, contra otros procesos productivos, contra otros proyectos. Es decir, están levantando y van a levantar y enseñorear a quienes después les van a pasar la factura cortándoles esos proyectos. Mire, señor Castillo, del año 45 del siglo pasado al año 2000 hubo cinco transiciones a la democracia. El Perú no aguanta más de 11 años. Entonces, el hecho es de que esto nuevamente abre las puertas para que la gente aprenda. Esta es la manera más fácil de votar a la institución y darle el vuelco que le quiera dar. Insisto, esto no es un problema de defender a Susana Villarán. Hay que criticarla, todo lo que usted quiera criticarla. Pero por encima de las personas deben mantenerse las instituciones. Porque de lo contrario, pasado mañana va usted a tener gente que va a comenzar a salir como Pepe Grillo, como el payaso en México o el payaso de Sao Paulo diciendo, váyanse todos. Y eso puede estar muy cerca. Supongo que usted se ha hecho el escenario mental y ha dicho, ¿qué va a pasar al día siguiente que saquen a Susana Villarán? Ayúdenos, ¿qué puede pasar? Ese es el problema. Que usted no tiene idea qué es lo que puede pasar. En un país en que usted no puede predecir qué es lo que va a pasar, pasado mañana, usted va a invertir en ese país emocionalmente, intelectualmente, económicamente, no. Y si no la revocaran, ¿no estaría igualmente debilitada ya Susana Villarán? O de repente sale fortalecida, depende qué es lo que ella haga. ¿Quién sale fortalecida, Susana Villarán o ese conglomerado? ¿El conglomerado cuál? ¿El que la apoya a ella? ¿El que la apoya a ella? Yo no creo que... Mire, yo creo que ella salió elegida alcaldesa casi por casualidad. Ella no fue, no recibió. Recordemos, Curi fue descartado y Lourdes perdió por puesta de manos. Casi por fotografía. Por supuesto. Así que pensar en esta conspiración, que aquí están los rojos, que se van a quedar, que van a impedir. Y en el otro lado, ¿la revocatoria de Susana Villarán va a fortalecer al APRA, como ha dicho Mauricio Mulder? ¿No? No. ¿Por qué? Porque no hay APRA para fortalecer la... Alan García va a salir ahí y a decir, yo lo hice. Si pierde, Alan García dice, yo no tengo nada que ver. Quiero aprovechar para preguntarle por Toledo García, después del tema de las casas. ¿Qué piensa usted, qué siente usted, cómo los ve a nuestros expresidentes? Bueno, no los veo en un escenario latinoamericano. Ninguno de ellos va a ser invitado a una importante reunión de expresidentes latinoamericanos. Comenzamos por ahí. No han sido invitados. No lo serán tampoco. Endesa invitará para que dé una conferencia al presidente García. Toledo verá la manera en que algún departamento de economía, en alguna parte de Estados Unidos, le invite. Pero no son, pues, personas que tengan... en las que usted pueda encontrar un liderazgo político y moral, ¿no? ¿Han socavado con estas acusaciones ellos sus propios cimientos? No sé si han socavado, pero las han debilitado, obviamente. Han sacado a relucir los lugares donde vivía... Hay en la torre en París, en la isla de Francia, o en la que tenía ahí. Entonces, la pregunta siempre es de dónde saca tanto dinero. Cuando a un presidente le comienzan a cuestionar por su casa, realmente es... ¿Y en el caso de Toledo? ¿Y en el caso de Toledo? Bueno, yo no sé... Lo que yo sé es que la casa no es de él, sino de su suegra. ¿Usted le cree? Pues si está en nombre de la suegra, que le pregunte a la suegra. Suestro Kotler, ¿el papel de Castañeda a usted le queda claro en este proceso de revocatoria? Es un personaje muy gris, muy pusilánime, y muy... ¿Cómo le podría decir? Que no ha dado ningún tipo de explicación para que... Que el 31 de diciembre, el último día de su mandato, firme una orden por treinta y tantos millones de soles y que desaparezcan el firmamento, no es precisamente algo en la cual uno pueda quedarse tranquilo, ¿no? Cambiemos de tema. Dejemos el ámbito local. Sus temores son muy grandes y usted ha dicho, a partir de ahora cualquier cosa puede pasar. ¿Y qué podría pasar en el 2016 con este antecedente? O en el 2014, en fin. Es que a lo que voy es lo siguiente. En un régimen político, democrático, usted tiene la incertidumbre de quién va a ser el próximo presidente, pero usted no debe tener la incertidumbre de que si es que el régimen va a sobrevivir. ¿Me entiende? Bueno, el problema es que en el Perú siempre estamos con el problema, no tanto de quién va a ser el próximo presidente, si no es si es que vamos a seguir en democracia o no. Y esa es una duda que también empieza a surgir ahora, a partir de lo que muchos han denominado como la reelección encubierta. ¿Tiene usted temor de que esto pueda suceder en el Perú? No. ¿Ninguno? No. Nadine Heredia no va a postular? No. ¿Por qué tiene usted esa seguridad? Porque hay muchos intereses en contra. Y hay incluso legalmente, constitucionalmente, está en duda de que se pueda hacer. Humala no está en capacidad para hacer que el Congreso cambie la Constitución. En las actuales condiciones. Sí. Yo creo que son especulaciones vanas. ¿Se necesita eso a partir de las palabras del presidente del jurado de elecciones o del presidente del Tribunal Constitucional en funciones? En fin, ellos como que han abierto la puerta diciendo, si la Constitución lo permite, la ley no importa. Bueno, si es que usted tuviera mayoría en el Congreso y tuviera un partido que pesara, yo diría que es posible. Humala no tiene ni partido, ni tiene el Congreso a su disposición. Yo no creo que él tenga ni el ánimo, ni la voluntad, ni la capacidad, sobre todo, para hacer que pase una ley de esta naturaleza. Se armaría una bronca de mil demonios. ¿Y cómo ve a Humala usted ahora? ¿Cómo ve el gobierno de Humala ahora? Bueno, como siempre, ¿no? Un gobierno que pasa, que está sostenido por el crecimiento económico, pero que no hay liderazgo político. no hay una masa política, crítica, que sea capaz de convencer a la gente. ¿Es un gobierno sin pena ni gloria? Sí. ¿Sí? Que no hace nada... Desabrido. Desabrido. Un gobierno desabrido. ¿Que le decepciona? ¿O usted se esperaba algo así? Era de esperar el gobierno de Toledo, el gobierno de García, fue igual. No, no. ¿Cuál es la novedad en todo esto? Tenemos una economía que anda a piloto automático, y ¿qué más? A pesar de los presidentes. A pesar de los presidentes, en el caso de mi buena amiga Carolina Tribeli, está haciendo una labor excelente, pero esas son políticas sociales de alivio a la pobreza, y qué sé yo, lo está haciendo muy bien. A pesar de que estemos hablando, de repente, no de inclusión real, de creación de oportunidades, sino de clientelismo. No, no hay clientelismo. ¿Para qué haya clientelismo? No estamos haciendo asistencialismo, es decir, pura pensión, puro reparto de dinero, pero ¿dónde está la creación de oportunidad? Bueno, mire, el mismo crecimiento económico le da cierto tipo de oportunidades. Entonces, el sector privado es el que está generando todo. Todo no, pero hay también políticas sociales, más o menos, en el sector. Entonces, es una combinación entre crecimiento económico por el sector privado y políticas sociales. Pero más allá de eso, no existen las reformas mínimas que este país necesita. ¿Cuáles esperaría usted? ¿La reforma? Sí. ¿Qué reformas esperaría usted? Bueno, para comenzar, tiene que haber una reforma en la estructura productiva, por Dios. Este es un país que tiene el 70% de la población en el sector informal. La diferencia de productividad entre la minería y la agricultura puede ser de 300 veces. Entonces, usted tiene motivos aquí para hacer un montón. En educación, lo que falta, en salud pública, por Dios. El gasto en salud pública y en educación está por debajo de todos los países latinoamericanos. ¿Por qué cree usted que no se hace? ¿Por incompetencia? ¿Por miedo político? ¿Por falta de recursos? ¿Por qué? El otro día yo hice la misma pregunta. La situación económica es tan excepcionalmente macroeconómicamente, tan excepcionalmente buena, y yo pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué no aumentan los salarios? Entonces me dijeron, porque el ministro Castilla se muere de miedo. Porque no hay ninguna razón que explique que no se pueda aumentar el gasto en educación y en salud. Nos sobra plata. Este es un país excepcional. Nos sobra plata y nos faltan carreteras, nos falta educación, nos falta salud y todo lo demás. ¿Incompetencia en el Estado? Bueno, pero eso forma parte de la historia. Estructural. Es estructural. Sobre todo incompetencia para las cosas que se requieren. Este es un país que sigue teniendo unas brechas impresionantes. Ahora, el presidente Ollantumala vuelve a un discurso que le hemos escuchado a muchísimos presidentes. La culpa la tienen los otros gobiernos. A dos años casi de su gobierno, sigue pensando en echarle la culpa a los demás. ¿Esto a usted le parece válido todavía? Bueno, perdón. Hay determinados problemas estructurales que es historia. Usted no va a cambiar de la noche a la mañana ni la educación, ni la salud, ni la economía. Pero usted tiene que comenzar a hacerlo, esos cambios. Y no se observan, pues, cambios significativos en muchas cosas. En educación hay esfuerzos para mejorar la calidad, pero todavía es muy... Pobre. Pobre todas las iniciativas que se han hecho. Y eso porque no existe el liderazgo político, porque el presidente no da un apoyo enérgico a las políticas sociales. A pesar de que es su discurso principal. Ah, sí, pero claro. Pero él va a decir, los discursos lo da de inclusión social, y cuando le dicen, bueno, este... Corremos el riesgo en estas cosas... No quiere. ¿Se muere de miedo? No es que se muere de miedo, sino para qué voy a... Si estoy tan bien con mi popularidad... Por supuesto. ¿Para qué me enemisto con la gente? Pero claro. Entonces es comodidad. Pero claro. Complacencia. Las cosas van bien, que tanto se preocupan. Ahora, pero eso no es mediocridad. Bueno, claro. Pero es... Digamos que es el tono... ...del achorado que hay en el Perú, ¿no? Doctor Kotler, el proceso del indulto a Alberto Fujimori, ¿cómo le suena a usted en todos estos meses? ¿Cómo le ha sonado? ¿A qué le ha sonado? ¿A Mesida? A oferta de negociación. ¿A oferta de negociación? Que no ha sido hasta ahora aceptada. Es decir, entonces que la posibilidad del indulto todavía está... Depende del día en que lo necesite. Bueno, ¿lo necesita? ¿Para qué lo necesita? Con la popularidad que tiene el presidente. Pero de repente, por lo mismo que usted ha dicho, le falta capacidad para hacer algo en el Congreso. De repente para... ¿Para hacer qué? Ah, no lo sé. De repente para abrir la puerta a Nadine Heredia para que... Lo dudo, porque la señora Fujimori también quiere ser presidente. Entonces, dudo que para eso se pueda negociar. ¿Está mal llevado el proceso del indulto? Le hablo desde el Ministerio de Justicia, le hablo desde la familia Fujimori. No, sí. ¿Es una comedia de equivocaciones? Bueno, es una comedia de equivocaciones porque hay esas ofertas y no hay demandas. ¿Qué es lo que quiere el señor Humala? ¿Por qué no dice no? ¿Por qué lo mantiene? Algo está esperando. ¿Por qué no lo dice? ¿O por qué no dice sí de una vez? ¿A cambio de qué? Estamos hablando de políticos, ¿no? Estamos hablando de políticos, exactamente. Bueno, es que el señor Humala pues no sabe de política. No es político. No es político. Seguramente él se enorgullece de eso. Pero está en la presidencia de la República. ¿La política es la señora Nadine? Ella hace una política de popularidad, pero que no se ve que ella tenga un liderazgo para llevar a cabo determinados tipos de medidas. Es posible que ella tenga mucha influencia para colocar gente en determinados puestos, pero no para el diseño de las políticas de esas personas. Dos temas importantes. Conflictos sociales. ¿Se vienen una ola de conflictos sociales o el gobierno está pudiendo dominar ese tema? Mire, los conflictos sociales más importantes son las comunidades con minería. Y esos son conflictos que yo llamaría naturales. Digo naturales porque es una penetración capitalista en lugares atrasados, aislados y pobres, en que la gente uno se ve invadida, marginada y atemorizada por todo lo que se viene. Entonces, llegar a acuerdos ahí es difícil y es posible que en algunos casos sea positivo y en otros casos sea negativo. Pero eso yo diría que eso va a ir adelante. Ahora se está institucionalizando el diálogo y es posible que en algunos lugares sea posible... Que pueda haber avances. Que pueda haber avances. Una de las cuestiones que no se dice, se dice siempre la cantidad de conflictos que existen en el Perú, no se dice la cantidad de conflictos que sean resueltos. Probablemente sean mayor el número de conflictos resueltos que el número de conflictos existentes. Doctor Kotler, ¿reajustaría usted el gabinete? ¿O sugeriría un reajuste en el gabinete? No, no tiene mayor sentido si es que usted no define para qué lo quiere ese reajuste. ¿Mantendría entonces al primer ministro? ¿Qué opinión tiene de él? Bueno, es con el mismo color del presidente, está ahí flotando en el aire. ¿Tan desabrido como el gobierno del presidente? Bueno, pero es que si es que ahí el problema es que si es que usted no tiene el apoyo sostenido y la orientación que el presidente quiere darle, por muchas virtudes que tenga el primer ministro, al menos que tome una autonomía y se decida a correr por su propio lado, a riesgo de que en cualquier momento lo saquen porque hace cosas que el presidente no quisiera que se hiciera. Doctor Julio Kotler, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Muchas gracias. Esperamos, por supuesto, volverlo a tener con menos distancia de la que hemos tenido ahora. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido el doctor Julio Kotler, destacado sociólogo, cuyas palabras seguramente generarán muchísimos comentarios. Una pausa, volvemos para hablar con Lourdes. Gracias.